Yo te necesito Entre los recuerdos que has dejado en mí Yo te necesito y hasta el infinito he de preguntar por ti ¿Quién te ha dado más? ¿Quién te ha querido así? Mira lo que estás dejando por una aventura que será de mí ¿Quién suelto? Pienso en ti, aunque te perdí Tal vez porque nunca más te vi Hoy pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, aunque te perdí Tal vez porque nunca más te vi Hoy pienso en ti, pienso en ti ¿Quién te ha dado más? ¿Quién te ha querido así? Mira lo que estás dejando por una aventura que será de mí Pienso en ti, pienso en ti, aunque te perdí Tal vez porque nunca más te vi Tal vez porque nunca más te vi Nunca más te vi Hoy pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti